El padre con la bandera está Jorge Serradilla, su representante. Y es el defensor del título. Cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Desde 2013 es el único campeón de Europa que ha conocido esta competición. Tiempos modernos de Chaplin. La combinación es de la quita del medio, cuádruple, triple toe loop. Salvado el cuádruple, Salkov. Un poquitín inclinado. 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 Muy buen programa. Ves una historia, ves el desarrollo de una historia. Ahí está Brian Orsers. Fíjense la nota, 55-95. Sacaba dos puntos de diferencia cuando todavía le faltaban las tres partes finales. La combinación. Muejo de pie derecho y magnífico triple axel. Hoy sí. Sí, sí. Buenas notas de interpretación, coreográfica, componentes. Aquí tenemos el cuádruple toe. Colocación impresionante, vamos. Y seguro para ese triple toe detrás. ¡Qué seguridad! Y aquí el cuádruple salco. Que aunque sí que es verdad que no está limpio, no llega a tocar ese pie libre izquierdo. Manteniendo el eje. Buena altura también. Expresión, como siempre este programa lo borda. Y el triple axel. Sin ningún problema hoy. Tres vueltas limpias, muy seguro. De momento empezamos muy bien este campeonato de Europa. Sí, sí, sí. Sumando un buen saquito de puntos. Sí. Ganó el Internacional de Francia, quedó sexto en la Copa de China, no se clasificó para la final del Grand Prix. Bueno, pero desde luego el programa corto, fantástico, fantástico. Brian Orser ha restringido un poco las entrevistas, las llamadas y todo lo que no sea competición hasta después de los Juegos. Pues nada, recibimos el besito grande para todos. Ha conseguido esta temporada 107 puntos, pero ahora no llega, pero se va a la primera posición. Mira, en la técnica 56, en la presentación 47, se va de cabeza, es que le saca casi 20 puntos a Basilev. O sea, el margen que tiene es considerable y verdaderamente, bueno, pues hay que esperar, que esto es lo de siempre, ¿no?